Dígalo, ¿cuántos domicilios? ¡Pedan domicilio! Por aquí, por las tonacitas. Aquí fue. Señoras y señores, con ustedes el gran Brainer Castillo. ¡Bolo para la foto de los cuadernos del próximo año! ¡Y pidan domicilio! ¡Venga, papá, qué gusto, hermanazo! Muchas gracias, permiso. Aquí está. El domicilio, ¿de qué la pidió? De pollo, pues, a piñones y a guayama. Bueno, ahí se le complace. Se le complace. Usted pide el domicilio y nosotros lo traemos. ¡Excelente, Eduardo Luis, bienvenido, hermano! Me dice don Eduardo Luis. ¡Bregas, papá! Estamos en la casa de Brainer Castillo. Ha sido arquero de la Selección Colombia. De la Selección, breca. Tuvimos esa bendición, creo, muy grande en medio de tan buenos arqueros. ¿Nos muestra la casa o qué? Vamos a conocer la casa de Brainer Castillo. Aquí está la señora. La señora, la que administra todo en la casa. ¿Cómo le va? Hola, muy bien. ¿Cómo se llama? Joana. Joana. Usted es la que le toca atajar a ese muchacho. Él ataja ella, pero usted lo tiene que atajar acá, ¿o no? No, no, no hay que atajarlo. Es supremamente juicioso. Tiene una pinta de juicioso, en serio. Eso estoy viendo. Ese muchacho es una monja. Yo digo del mejor. Estamos escasos los hombres buenos, ¿no? Estamos muy escasos. Demasiado, pero gracias a Dios me tocó como el mejor. ¿Usted puede entender que yo a estas alturas, siendo el partidazo que soy, todavía soy soltero? No, así. No, yo no sé qué pasa. Mujeres, despierten. Yo le invito a usted a que le diga a las chicas, muchachas, despierten, miren a Eduardo Luis. Dígale usted, porque yo ya no sé cómo más decirle. Bueno, chicas, les invito a todas a que miren a Eduardo Luis, lo tinta, lo juicioso, lo caballeroso que es, lo chistoso que nos haga reír. ¿Yo soy chistoso? Pues claro, yo no me pierdo todas las transmisiones, los partidos, todo el berrioprejo. ¿Y qué tiro te gusta más, a ver? Ay, de pida al domicilio. ¡Pida al domicilio! ¿Está lo estoy viendo? ¿Una fotografía de toda la familia, o qué? Eso mía, es un regalo. Es un regalo mosaico. Un regalo de mi sobrina, en un cumpleaños, hace ya como tres años, creo, más o menos. Hizo fotos de todos lados. Acá, en selección, esta fue Copa América del 2004. Sí. Esta foto de acá arriba, estas ya son con Medellín. Sí. Esta foto es un partido... Selección. ...contra Perú, en el Campín. Esa foto es Copa América en Argentina. Nada. Aquí estábamos jugando pecho de pie con Mario y con David, que le daba siempre patas, le ganaba mucho a ellos. Pero, Frecas, ¿qué jugador te tenía vacunado? O sea, que vos decías, no, otra vez contra este tipo, hombre. Este man que no me perdona una, ¿cuál? Giovanni Moreno y Darla un favor. ¿Y a qué jugador tenías vos? ¿Algún jugador llegó y te dijo, no, Frecas, otra vez vos, déjame hacerte un gol, o sea, que le tapaste de todo? ¿A cuál? Yo molestaba mucho en la selección a Teo, ¿no? Teo... ¿A Teófilo? En Carlitos son jugadores, son goleadores, son juniors, y yo lo molestaba mucho, le decía, hey, en tu video no estoy, les decía, en tu video no estoy, te digo, si lo editan, por ningún lado parezco. Gánenme una, decí, cuando lo veas, decís, gánenme una. Yo lo dije primero, amigo, gánenme una. ¿Ese es tu estilo? ¿Como que sobrio? Sí. ¿Mambién? Camisa de una, sí, un solo fondo, no sé camisa así, no, o blanca o negra, así me parezco un informado, porque siempre voy de blanco, de la misma camisa. Sí, todo serio. O sea, nada de pinta de cantante, ni de reggaetonero. No, nada, cero, cero. Por ejemplo, como Tolosa o qué, Tolosa le yo, Tolosa siente una pinta de reggaetonero. Tolosa o Juan Guillermo Domínguez, que son reggaetoneros. Ese parque, joyita, no, a Juan Guillermo, lo conozco desde que estaba, pues, estaba muy chico, no menos. ¿Chayán? ¿Chayán? ¿Chayán, no, chayán? ¿Sí lo que eres, Chayán? Bueno. Ah, él está así todo preocupado por ver ese bonito. Y estoy quedando con la cámara. Y no, y eso, y cosas, te digo, no. Y Tolosa también. ¿Y Tolosa qué personaje? Tolosa, un personaje total, Dios mío, bendito. Yo no soy un personaje. ¿Tolosa cómo me aguanta? Cada que se come un joyer, digo, pero ya vas a empezar, Tolosa. Pero algo mío sí, algo mío sí te puedo regalar. Ah, qué bueno. Así mantiene ella, sacando todo, deja todo su canal, la mamá, la camisa. Pero eso me lo, me lo, me lo autografía, hermano, porque eso es un lujazo. Claro. Mira qué belleza, hermano. Bueno, saquemos esto, saquemos esto. Qué bacanería, hermano. Está nuevo, ya ahora lo firmamos. Uy, qué bonito, papá, muchísimas gracias. Ahí está. No, no, con mucho gusto. No, no, no. Entonces, ¿cómo era de ellos la comodidad en el torneo? ¿Cómo fue? Jugábamos contra el consejo. Compa libertad. Compa libertad. Estaba Julián. Estaba Julián, sí. En el partido no, bueno, quitaron un penado a favor de él el consejo. Entonces Valdazzi me dice... El árbitro. Él árbitro. Me dice, parea siempre a la derecha. Y yo, ah, bien, güey, bien, gracias. No le creíste. No le creí, digamos. FUE GOL, ME HACE BOTASI, Y LE HAGO YO, QUÉ HAGO YA, QUÉ HAGO YA. TENER LO QUE HACÉ, LO QUE BUENO Y EL PAGE QUE EQUIVOTA. ¿NOS FIMOS A PENALES? ES UNA PENALES PIMOS PARTIDO. SÍ, PARTIDO A PENALES. EN LA RIMA JULIARI ME DICE, JULIANTEUEZ. ENTONCES ME DICE Y AHORA QUÉ VAMOS A HACER Y AHORA QUÉ VAMOS A HACER Y AHORA QUÉ VAMOS A HACER Y AHORA MISMO, AHORA MISMO, SÍ, AHORA MISMO, LISTO, TODO BIEN. LE DICE LE VAS A HACER CASO A VALDASI, VAMOS A HACER CASO A VALDASI. ENTONCES AHORA PELEAN AL INSTINTO DEL BOLLEADOR, EL BOLLEADOR SABE QUÉ HARÍA, QUÉ HARÍA VOS. LE PREGUNTASTE A TELLES Y VOS QUÉ HARÍA Y TELLES DICE YO LE PEGARÍA AL MISMO LADO. SÍ, EL MEDIO QUÉ VAMOS A HACER, DICE YO LE PEGARÍA AL MISMO LADO. LISTO, APARESA, ME TIRÍAS AL LADO. SEÑORES, NOS VAMOS AL RETO, VAMOS A RETAR A ESTE MAN A VER QUÉ TANTO PUEDE HACER CON LA PIERNA FUERTE DE EDUARDO LUIS, ESTA DERECHA POTENTE, A VER QUÉ TANTO HACER LA TANJA, VAMOS AL RETO, ACEPTA EL RETO USTED. PARA QUE SÍ, VAMOS. AHÍ VAMOS. VAMOS. EL BRECA. TANJA DE CINCO PENALES, YA CALENTAMOS. CRÓQUEMOS. TENGO TÉCNICA, ARQUERO. CINCO PENALES, EL QUE GANE. VAMOS, EL RETO. de un lado de mí. ¡Preparen! ¡Apunte! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ahúl! ¡Está muy marcado! ¡Vamos! ¡Fueen! ¡Ahúl! ¡Ven! ¡Oh! ¡Ay, se descapó! Pero por nada. ¡Preparen! ¡Aponten! ¡Tajada de riquero! ¡Preparen! ¡Aponten! Este me entapa mucho, barri. ¡Lo he tapado! ¡Ah! ¡Lo he tapado! ¡Preparen! ¡Aponten! ¡Aplausos! ¡Epa, es un niño! El gran brethren del Castillo, no pude conérele el reto. Ganaste 1-0. 1-0 tampoco sube, tan mal pudo ser una pena. Estuvo muy bien. Tengo atajado también, pedí como un poquito buena, inteligente. Fue arquitectónico. Sí, se nota que tuviste idea de lo que vas a hacer en el marco. EN EL ÚLTIMO PENAL, A TIREJUERA. TE LO COMISTE COMO PAPA A LA FRANCESA. PAPA, GRACIAS, YO LE PAGUE, ES UNA GRAN PERSONA. NO, HOMBRE, A TI POR HABENIDO, POR HABER LLEGADO A MI CASA, LA VERDAD QUE PARA MOTROS ES UN TRANGO MUY GRANDE DEFENDERTE. SALUDO A MAKAÓS, A TODOS LOS AÑOS ALLÁ. AHÍ ESTÁN TODOS QUE TE ADMIRAN MUCHO. NO, EL PATRÓN, ARCE, TODOS. A JUAN, GRAN RESPETO, ADMIRACIÓN POR SU PROFESIÓN, Y A TODOS LOS DEMÁS, SIMPLEMENTE GRACIAS QUE ESTÁ AQUÍ TENGO. BUENO, Y ESTOS GUANTES QUE VAMOS PARA LA GENTE. VAMOS A FIRMAR, ¿NO? SÍ, HAY QUE FIRMARLOS. BUENO, SU CARIÑO. YA LOS USÉ YO. YO LOS PUSO A DEBUTAR. O SEA QUE TIENEN MÁS VALUOS TODAVÍA, LE DICE MÁS LLEVADOR A LA COSA, QUE ESPERO QUE ALGUIEN SE LO PUEDA GANAR, PUEDA LLEVAR. ES CON MUCHO, MUCHO CARIÑO. Y BUENO. ES POR VENIR. ÉXITO SI Usted mismo lo dice. SEÑORES, PIDAN DOMICILIO. SEÑORES, PIDAN DOMICILIO. PIDAN DOMICILIO. SÍ, ALO, CUANTO DOMICILIO. PIDAN DOMICILIO. PIDAN DOMICILIO.